La remodelación corporal 360 se ha convertido en el tratamiento más deseado en los últimos meses por pacientes de todas las edades. ¿Todavía no sabes lo que es? En Clínicas Diego de León abordamos este concepto como un proceso de cambio integral que actúa en dos fases. La primera fase es potenciar las partes de tu cuerpo que más te gustan, concretamente las que más le favorecen al paciente. Segundo, eliminar o suavizar esas zonas que intentas ocultar cada día a la hora de vestirte, que normalmente es donde tenemos mayor acúmulo de grasa. ¿La clave en qué está? En la asesoría personalizada. Os pongo estos ejemplos. Resaltamos las zonas del cuerpo que queremos acentuar como glúteos, marcamos cintura de avispa, vemos el abdomen definido, vemos cómo quedan unos cuerpos naturales y esculpidos. ¿Cuál es su secreto? Por supuesto que todos sabemos que una alimentación sana, equilibrada y variada y la práctica frecuente de ejercicio contribuyen a mantener un buen estado físico. Eso es importante. Sin embargo, atiendo cada día a muchos pacientes a los que no solo les basta llevar un buen estilo de vida saludable para cumplir las expectativas de tener estos cuerpos. ¿Qué hacer en estos casos? Pueden recurrir a ayuda como en la cirugía estética. En primer lugar, realizo yo un estudio exhaustivo de cada paciente para ver qué objetivo quiere conseguir y qué le puedo recomendar de una manera real. Y todo siempre bajo un criterio médico responsable. En mi consulta no hay cabida para pacientes que vienen deseando los cuerpos de algunas celebrities o que el cuerpo de la miga. Cada paciente es particular y la orientación es personalizada. ¿Cuáles son las técnicas que suelo utilizar? Son dos. La primera, la lipoescultura de alta definición con técnica BASER. Seguro que ya habréis visto a algunos de nuestros pacientes lucir orgullosos de sus resultados gracias a esta técnica en la cual se trata de extraer zonas en las cuales tienes un depósito de grasa que no te gusta, que hace un contorno sin estético y esculpimos el cuerpo y remarcamos con tu misma grasa zonas de tu cuerpo que quieres favorecer. Pero su principal característica es que su tecnología avanzada también nos permite esculpir de una manera minuciosa el abdomen con lo cual podemos conseguir esa marcada cintura de avispa y en chicos el famoso SIGPAC. La segunda técnica es la lipotransferencia. ¿Qué se hace con la grasa que extraemos? Dependiendo de cada caso, se puede resaltar zonas como son la parte del glúteo, mejorar ligeramente el contorno del pecho y también lo que hacemos durante el quirófano cuando algunos pacientes lo solicitan es hacer un resurfacing en la parte del rostro. Utilizamos también la grasa en el mismo momento para poder inyectarla no solo en zonas corporales sino también en faciales. Como pueden ver en estos pacientes, se puede evidenciar claramente el cambio en el minuto uno. Luego van a permanecer a lo largo del tiempo porque es un resultado definitivo. Pero lo mejor de estos casos de éxitos es la sonrisa de cada paciente cuando ven por primera vez los resultados que querían conseguir. Y es que no hay nada mejor que sentirse bien con uno mismo. Hasta aquí un pequeño resumen de lo que es remodelación corporal en 360 en Clínicas Diego de León. Si tienes alguna duda más, te espero en mi consulta. Anímate a ser mi próximo paciente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.